Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre, hambre de pan y horizontes. Hambre, bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado, sin venas para aliviarte. Los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte. Sin verte estudiar el alma, lleno de mi misma madre. Dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida y las dos te la jugaste. ¿Quién derribará ese árbol de Asturias ya sin trabajo? ¡No! 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 ¡No!